La botella al contenedor ¿cómo quieres darle el botín limpio? Hospital S. Carlos Cercero, un hospital de mediana y larga estancia, saco, tío. No a la ley 1597, no contra Santarán. Esa la firmamos en común. Como dices tú, nadie se acuerda de Gabriel Martoner, macho. El que dio la base teórica, el que dio la base teórica del liberalismo, de la sanidad. El que dijo ya toda la separación de la financiación o la prestación. Fue el que dio idea de que había que cumplirse. Estamos en lista de Vitamin C. No, no vale. Que ? No, porque tenemos una pesa en Alcalá. Pero, vale. Para este año. No sé cuál es, está de Alcalá. La primera manifestación que yo veo de esta índole en Madrid, yo creo que no he visto ninguna manifestación, nunca, yo no la recuerdo al menos. Si la hubo yo no estuve, porque sí que hemos ido para no sé qué más, pero cosas, cuestiones... Pero no salieron a la casa. Específicas. Específicas, sí, por ahí, además, el café está a todos los colectivos. ¡Gracias! ¡Gracias! Crétera, Crétera! ¡La América! ¡La América! ¡La América! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tenemos Mercedes, de puta! ¡Esta es puta, David! ¡Esta es puta! ¡Aquí, de puta! ¡Esta es puta! ¡Aquí, de puta! ¡Esta es puta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!